un poco a profundidad, qué es lo que pasó realmente, así que primero tenemos que recordar que pasadas las 23 horas o cerca de las 23 horas se confirmó la identidad de Aníbal Ortiz como el fallecido, el cuerpo se había encontrado mucho antes pero no se llegaba a esta información fue el propio Tribunal Superior de Justicia Electoral a través de las redes sociales que dio a confirmar dicha información, vemos por ejemplo la ambulancia a las 23 horas se dio el traslado del cuerpo para la morgue judicial, hoy en este tiempo de mañana o durante las horas de la mañana van a realizar los estudios correspondientes y también hay que mencionar que a las 8 horas se va a estar realizando el trabajo de pericia en el predio del Tribunal Superior de Justicia Electoral, ahí vemos por ejemplo el tweet presentado o realizado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral 8 horas, entonces, a ver, bomberos voluntarios también desde la Dirección de Prevención de Incendios de la Municipalidad van a estar realizando la pericia para tratar de entender a profundidad qué fue lo que pasó, lo que sí podemos mencionar primero es que el trabajo duró hasta casi la medianoche el trabajo de enfriamiento básicamente continuó luego de haberse contenido el fuego y sobre eso conversamos con el capitán Almada, quien mencionaba, fue un trabajo titánico básicamente todo el bloque G quedó consumido, no hubo nada que rescatar y vamos a escuchar lo que mencionaba para tener detalles y luego seguir, digamos, exponiendo y tratando de comprender qué pasó en el Tribunal Superior de Justicia Electoral es una estructura bastante grande y con una gran carga calórica se pudo contener el incendio, se salvó varias áreas dentro del Tribunal Superior de Justicia Electoral lastimosamente todo el sector G fue totalmente consumido pero el sector F del Tribunal se pudo salvar completamente todos los materiales que estaban dentro del depósito fueron totalmente consumidos dentro de ese depósito no se salvó nada, ningún equipamiento tenemos una estructura bastante comprometida y seguramente tenía que haber una evaluación de la ingeniería para poder saber si es que la estructura sigue podiendo estar en pie y esto si es que eran horarios en el cual teníamos muchas personas posiblemente la evacuación iba a ser un poco complicada así escuchamos al capitán, al comandante del Corpo de Bomberos Voluntarios el tercer comandante en realidad, Miguel Almada, explicando cómo fue el trabajo pero ahí lo vemos a Miguel Busó, le estuvo realizando algunos recorridos estuvo compartiendo digamos información con los bomberos y estas son imágenes del lugar siniestrado, el primer nivel en donde supuestamente se encontraban las 8500 máquinas para votaciones o digamos las urnas que se iban a estar utilizando en las próximas elecciones también aparte de las 8500 según la información que estuvo pasándose entre bomberos, funcionarios y el director Busó es que también habían unas 16000 baterías de litio también papeletas y también digamos otro tipo de papel o otros tipos de papeles pero ¿qué pasó? la primera crítica que podemos hacer y ser tajantes con esta postura según lo que dijo el director Busó es que esta persona, Aníbal Ortiz fue básicamente víctima de la inacción del Tribunal Superior de Justicia Electoral ¿por qué? porque a mediados del año pasado fue la última comunicación o vienen ya a tiempo detrás de las autoridades del tribunal para solicitar información sobre el plano de seguridad, de prevención de incendios el plano de instalación y también todos los documentos correspondientes a la instalación y a los mantenimientos, cosa que nunca se respondió, nunca hubo retorno básicamente demostrando el desinterés de las autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral otro punto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!